Hola, les saludo y les doy la bienvenida entonces a una nueva revisión. Hace unas cuantas horas la gente de Uyan nos presentaron entonces un nuevo integrante, el famoso U-SIM, que es básicamente su apuesta por acercarse al mundo de los sintetizadores y más que acercarse a ellos, acercarnos a nosotros los usuarios de una forma sencilla, rápida y fácil, lo habitual en los instrumentos que nos ofrece la gente de Uyan, en donde tenemos una facilidad increíble de utilizarlos y lograr resultados también rápidos, instantáneos con los mismos. Y este U-SIM no se queda atrás, obviamente sigue esa misma filosofía, esa misma línea y nos trae un sintetizador que básicamente son tres sintetizadores en uno, no es uno solo, son tres en uno. En un momento vamos a hablar a detalle del mismo, que nos brinda entonces esas posibilidades de acercarnos a ese sonido de una forma, como les indico, rápida, con calidad sobre todo y de una manera bastante flexible. Tuve la oportunidad de ser contactado por Uyan, ya llevo trabajando con ellos pues ya un tiempo bastante extenso y he tenido la posibilidad de acercarme a muchos de sus lanzamientos, de sus productos y ser la voz oficial en español que haga la presentación de los mismos y que comparta la revisión de los mismos en su momento. Ya han visto, si esos seguidores del canal han visto que les he presentado varios el día de su lanzamiento y hoy no quería quedarme atrás, pensaba compartirlo el día de mañana, pero realmente es una información tan valiosa y tan especial que requiere que amerita que hoy, que fue el día de su lanzamiento, se los comparta entonces. Aunque con unas horas de retraso, pero no importa, aquí está entonces la revisión de su nuevo integrante, el U-SIM 1, porque se vendrán muchas más versiones de este sintetizador o de estos sintetizadores a futuro. Desde ya te adelanto que si deseas hacerte con una copia de este increíble Sinte, te voy a dejar un enlace aquí en la descripción del vídeo, una liga directamente al sitio web de U-Jam. Allí tendrás acceso a el nuevo Sinte con un descuento especial. Si lo adquieres a través entonces de ese enlace, te llevarás un descuento especial por ser lanzamiento oficial de este sintetizador. Así que aprovecha y hace con una copia entonces de este increíble plugin. Lo estoy ejecutando en este caso en Ripsom. Puede obviamente correr en cualquier DAO. A veces lo ejecuto en FL Studio. De hecho, me lo enviaron hace ya unos 3, 4 semanas atrás para que lo fuese probando y las pruebas realmente las hice en FL Studio. Pero para esta revisión quise hacerla en Ripsom porque ocupa bastante espacio y FL a veces se ve un poco atiborradito de controles de cosas y entonces como que a veces hace que la gente se distraiga. Entonces en este de pronto me parece a mí que es más fácil centrarnos en el sintetizador. De hecho, podríamos cerrar este panel de Ripsom en el browser para centrarnos y visualizar mejor entonces este señor. Podemos obviamente ajustar la dimensión, el tamaño del plugin a nuestros monitores. Simplemente le damos clic aquí y lo hacemos un poco más grande. Si tienes monitor táctil, esto va a facilitar entonces el trabajo con el mismo, manipularlo con tus dedos. Luego nos encontramos aquí en la parte superior izquierda el acceso a los 3 sintetizadores, 3 títulos, como le llaman ellos, 3 stylers. Tenemos el 2080, tenemos el Euphoria y tenemos el Caramel. Cada uno enfocado entonces como a un tipo de sonido específico. De hecho, 2080 nos dice que son ondas retro para el futuro. El Euphoria nos habla de sonidos para música Dams y tenemos este que sonidos cálidos y a la vez dulces. Obviamente, aunque haya sugerencias, aquí en este caso Dams, Electronic Dams, obviamente, dependerá de la programación, como ajustes el sonido, podrás utilizarlo en cualquier género musical, claramente dentro de los límites de los géneros. O no haremos un tango con un sonido sintetizado, pues a no ser que sea experimental y quiera romper las reglas, pero pues por tradición se hace ese tipo de género con instrumentos más acústicos y reales. Ya dentro de los géneros urbanos, si haces música electrónica, música urbana como tal, hip hop, R&B, cosas así, esos sonidos caerán como perlas entonces. Entonces, acá seleccionas cualquiera de los títulos y cada uno va a tener no solamente un color descriptivo, sino sus propios precepts, los cuales llegamos acá por categorías. Tenemos la introducción, por ejemplo, tenemos los teclados, lips, plugs, paps y efectos. Aunque parecen pocos a primera vista, cada uno de esos sintes o títulos incluyen cerca de 100 precepts. Así que tienes aquí mal contados 300 ajustes para empezar. Si no te bastan esos 300, pues obviamente podrás crear tus propios ajustes de fábrica e implementarlos en tus proyectos. Tenemos acá para movernos entre los diferentes presets con estas flechas. Tenemos aquí para guardar ajustes. Desde aquí puedo sobreescribir un ajuste de los que viene ya, pues obviamente de fábrica y desde esta segunda opción puedo guardar mis propios ajustes. Entonces simplemente quieres crear un nuevo sonido, le das un nombre, escoge la categoría y le das guardar precepts. Desde acá cerramos entonces la vista de precepts después de que hayas elegido uno. Ya en la vista principal de nuevo llegamos entonces a la sección que ellos llaman hardware, esta sección superior. Tenemos entonces en el hardware acceso a un secuenciador, sintetizador y a un finisher. Vamos a centrarnos en el secuenciador inicialmente. Este using cuenta con un secuenciador que podemos hacer que se comporte como un arpegiador o como un reproductor de frases polifónicas. La ventaja del secuenciador es que nos permite tocar entonces el sintetizador de una forma rítmica, utilizando simplemente notas o acordes que nosotros implementemos. Desde aquí activas entonces el uso del mismo y desde este icono que aparece un dadito podemos nosotros bypasear el secuenciador. A los presets que integran el secuenciador tenemos entonces que viene por categorías, melodías, secuencias, arpegios y acordes. Dependiendo entonces de lo que elijamos, acá vamos a obtener entonces según lo que nos indica. Las melodías pues hacen referencia obviamente a sonidos melódicos. Tenemos las secuencias que las activamos utilizando una nota o podemos utilizar acordes también. Los arpegios también se basan en notas, acordes sostenidos y la sección de acordes pues obviamente también hace referencia a los mismos acordes que nosotros digitemos. Luego tenemos para movernos entre los mismos desde acá tenemos el Lash con el cual recordemos que cuando tocamos un sonido en algún plugin de Ujan si suelto pues obviamente el sonido finaliza pero cuando presiono Lash lo activo el sonido va a permanecer de forma vitalicia allí reproduciéndose hasta que desactive Lash de nuevo. Es ideal colocar a reproducir un sonido de forma continua e ir ajustando parámetros para que le veas dando personalidad y carácter al sonido hasta que logres el que necesitas y luego lo guardas como un preset. Este es uno de los usos que puedes darle a Lash. Luego nos encontramos con la perilla Rate de velocidad que es un gran note o una gran perilla la cual nos permite entonces ajustar en el secuenciador las notas y las velocidades de notas relativas que va a estar asociado al tempo entonces del proyecto en el que estemos trabajando. Podemos sincronizarlo, por ejemplo tenemos Beat y Kid. Si seleccionamos Beat porque deseamos que el secuenciador esté siempre sincronizado con el tiempo de nuestro proyecto normalmente a notas negras o si seleccionas Kid es porque deseamos que las frases se disparen exactamente en las teclas o en las notas que reciba de entrada por nuestro teclado MIDI. Obviamente con esto determinamos entonces el parámetro asociado a ese tiempo que estemos aquí configurando. Luego tenemos debajo del mismo lo que ellos llaman los knobs de software como los controles del software. Tenemos entonces para configurar parámetros asociados al secuenciador como la longitud de las notas. Tenemos el swing que en otro sintetizador les llaman el softball. Tenemos las octavas y la longitud del patrón. Entonces con esta perella de Node longitud de nota vamos a cambiar la duración de cada nota del secuenciador entre un estacato extremo y una nota completa, por ejemplo. Luego tenemos el parámetro de softball o swing, mejor como aparece aquí que nos permite aumentar entonces la síncopa del patrón del secuenciador que nosotros elijamos. Podemos retrasar notas fuera del tiempo, por ejemplo. Luego tenemos las octavas. Con esto podemos hacer que el patrón permanezca dentro de una octava que nosotros definamos con esta perilla. Tenemos cuatro estados, puedes verlos allí. Por ejemplo, si elegimos el 1 estamos tocando en la octava predeterminada. Si elegimos aquí el número 2 vas a tocar una octava más alta. Si te vas, por ejemplo, al número 3 vamos a tocar dos octavas más altas y si te vas al número 4 finalmente vamos a tocar pues tres octavas más altas y regresaríamos de nuevo al 1. Así es que funcionaría entonces este parámetro. Obviamente es interesante automatizarlo con nuestros down. Y por último tenemos la longitud del patrón. Esto si lo giramos completamente hacia arriba, hacia la derecha el secuenciador va a repetir el patrón durante toda su duración. Si lo giramos hacia la izquierda entonces va a cortar la longitud del patrón en pasos de 10 u 8 tiempos como dos compases básicamente. Esos controles que ves acá son controles que siempre van a estar presentes. Es decir, controles universales o vitalicios no van a cambiar como los controles de acá que van a estar relacionados dependiendo del sonido que nosotros elijamos. Puedes notar acá aquí tengo un dramatic y noise pero cambio y ya tengo estacato y carácter. Entonces aquí esos controles iban a cambiar igual que acá en el finisher. Puedes ver cómo cambian pero estos siempre van a ser exactamente los mismos sin importar lo que selecciones acá. Ok. Siempre van a ser los mismos parámetros para configurar. Y algo interesante es que los parámetros que estoy utilizando en este 80-20 son los mismos que vas a encontrar en Euphoria. Vas a darte cuenta de esto. Activa el secuenciador y son los mismos parámetros. Ok. Si cambiase por ejemplo a Caramel son exactamente los mismos parámetros. Entonces son controles universales asociados a los tres sintetizadores y eso facilita obviamente el uso y el entendimiento de esta herramienta. Regresamos acá a este 80-20, 20-80 para seguir trabajando un poco entonces. Vamos a pasar, antes de continuar hablando del sintetizador y del finisher voy a apagarlos de hecho y voy entonces, pasiéndolo y apaguémoslos y vamos a centrarnos en el secuenciador y vamos a probar estos parámetros que rol desempeñan y cómo funcionan y así vamos acercándonos y vas conociendo el sonido rápidamente. ¡Gracias! Pasemos a hablar un poquito entonces del sintetizador, sintetizer. Nos dice la gente de Uyan que este sintetizer es uno de los sintetizadores software más potentes que existen en el mercado con múltiples obviamente tipos de síntesis. Eso lo riquece y lo hace potente. Recordemos que hay síntesis de frecuencia modulada, aditiva, sustractiva, granular. Entonces aquí se integran todas básicamente. Tenemos igual para bypassear y tenemos para acceder algunos presets categorizados como teclados, leads, plug, pads y efectos. Obviamente cada uno te va a dar entonces un carácter o un sonido distinto dependiendo de lo que elijas. Y tenemos esta parilla que se llama dark, bright como oscuro y brillo y lo que hacemos con esta parilla básicamente es ajustar el contenido armónico, el brillo o la aspereza del sintetizador del sonido que nosotros elijamos acá en el sintetizador. Pero tenemos aquí una parilla que se llama fast, es load como rápido, lento y con esta parilla podemos cambiar entonces la velocidad o los tiempos del precept del sintetizador como tal dependiendo del sonido que elijas con esto ajustas entonces la velocidad de ese precept vamos a escuchar o lo haces más corto casi que en esta católoga o lo ajustas más lento para lograr un sonido con más sustain tipo legato allí algo sostenido. Luego tenemos entonces acá el finisher que es un control pues una sección universal a todos los plugins de la gente de Uyen el finisher es ese macro que ellos han integrado en todos sus plugins relacionados con los efectos básicamente cuando escuchas finisher hablamos del finalizador del que le da el carácter el sonido entonces al sintetizador o al efecto porque integra muchos efectos dentro de uno solo es un multi efectos básicamente igual lo activas desde acá desde acá la va y paseas y accedemos entonces a una lista de efectos que vienen categorizados como puedes verlo por sencillos únicos duales o cuádruples los sencillos que tenemos compresores tenemos amplificadores de tubo de distorsión saturadores overdrive low fee estos se integran en un solo efecto con cuatro controles eso es selección overdrive y acá tengo los cuatro controles tengo el dry por ejemplo el color el carácter y si en este caso la convolutiva el convolution si cambiara por ejemplo el low fee acá tengo el crush tengo el crash el crush y el crease cada cosa es decir cada efecto tendrá unos parámetros distintos el compresor tendrá el umbral o compresión la trasciente el sustain y el slam si me voy por ejemplo a los duales y eligiera por ejemplo el overdrive chorus tendríamos entonces dos efectos con dos controles cada uno y si me voy por ejemplo a los quad los cuádruples vamos a elegir este different flavor tendríamos entonces cuatro efectos con un control cada uno básicamente y tenemos la perilla para jugar con la intensidad del efecto del finisher desde acá te desplazas claramente entre los distintos efectos que integra el plugin claramente un sonido de cinte voy a bypasear aquí el finisher vamos a reproducir vamos a cambiar de sonido sin el finisher escucha con el finisher ¡Gracias! 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 claramente al ajustar los parámetros asociados al efecto vamos a darle entonces un carácter distinto al sonido de sintetizador que estemos implementando utilizando entonces es la riqueza del finisher debajo entonces de la sección de hardware como le llaman ellos el secuenciador el sintetizador y el finisher nos encontramos con una banda negra y en esa banda negra pues tenemos ya vimos inicialmente los valores los controles asociados al secuenciador pero también están entonces los asociados al sintetizador que van a cambiar dependiendo del sonido por eso no voy a empezar a explicar cada uno porque son muchísimos y tenemos los controles asociados a los efectos que también es evidente cambian en la medida que cambiamos el efecto y por último tenemos la tercera sección o tercera zona en donde tenemos por ejemplo un control que ellos llaman surprise o sorpresa la sección de sorpresa y le llaman así simplemente porque está diseñada para proporcionar variación e inspiración donde requiera donde se requiera donde sea necesario ya que agrega alteraciones sutiles a la secuencia sonidos de sintetizador o a los efectos que hacemos nosotros implementando le das clic aquí a surprise y la cosa va a cambiar vamos a escuchar te gustó sonido regresas interesante y desde aquí con este control que se llama small beat podemos darle entonces a ese valor de sorpresa variaciones súper sutiles lo llevas a small o variaciones bastante amplias y lo llevas al lado contrario big entonces para eso nos sirve este control escuchamos es increíble entonces la flexibilidad y versatilidad con este plugin realmente luego nos encontramos acá con efectos tenemos un delay desde el cual podemos elegir entonces el comportamiento miren ustedes simplemente eliges acá y escuchas y obviamente incrementas si no quieres usarlo simplemente lo apagas desde acá desde acá puedes ajustar entonces la velocidad en valores de nota que se ajusta a tu proyecto y la retroalimentación de ese delay desde acá podemos aplicar un poco de ambiente lo que sería reverberación para muchos activas y eliges el tipo de ambiente desde salones pequeños hasta grandes ambientes como un estadio y efectos bastante creativos como una reverberación invertida o con gate entonces es cuestión de probar un poquito esto con tus sonidos de nuevo con latch imagínate este parámetro automatizado hace locuras luego tenemos el volumen general y el metro que nos indica los niveles como están luego tenemos ese control que nos indica el pitch bench y la rueda de modulación aquí lo estoy moviendo en mi controlador y acá sería el pitch bench obviamente puedes automatizarlo y si jugar entonces con con eso agregamos un poco de trémolo y jugamos con la afinación del sonido y obviamente el piano roll donde nos indican entonces los patrones y los notas que estamos tocando podemos darle clic aquí para visualizar entonces la ayuda y que nos indique exactamente qué función cumple cada sección del teclado puedes ver qué son patrones cuál es el la tecla de la tecla de detenerse la tecla de mute para crear repeticiones para sonidos dobles triples y cuádruples simplemente acercas el mouse y él te va indicando y obviamente acá tienes para hacer configuraciones generales asociadas entonces al plugin como tal a todo el plugin y tenemos acá para usar entonces la curvatura de la rueda del pitch bench también yo le llaman como rango de curvatura básicamente podemos usar el rango entre 0 y 48 semitonos tenemos luego la dinámica de bajo con ese parámetro solamente es funcional cuando el secuenciador está apagado es decir debes apagar ese parámetro este secuenciador perdón para que se tenga funcionalidad con eso usamos entonces como la capacidad de respuesta del sintetizador a la velocidad de las notas midi que vaya recibiendo con este dinámico luego tenemos algo que se llama octavas y desde acá podemos entonces configurar el sintetizador en pasos de octava en relación con las notas midi que vaya recibiendo tenemos el control de afinación el tune nos permite ajustar con precisión entonces la afinación del sintetizador en centésimas ok luego tenemos aquí algo que se llama scale escala y tenemos acordes eso es interesante este scale por ejemplo y por qué es interesante porque quizás bien sea para fines experimentales o porque simplemente no eres un virtuoso en el teclado entonces podemos hacer uso de esta herramienta el eje es por ejemplo aquí la escala de do mayor o eliges acá una escuela la escala de do pentatónica y lo que hacemos es forzar las notas midi del sintetizador a que reciba las notas en esa escala que nosotros hayamos elegido eso para evitar notas equivocadas igual puedes hacerlo con acordes nos permite tocar acordes con un dedo entonces tú eliges aquí acordes mayores tres cinco uno por ejemplo tercera quinta y primera una inversión allí y puedes tocar entonces de esta forma un acorde de un dedo para hacerlo mucho más fácil si no sabes cómo tocar un acorde y no sabes que es un fa mayor pues simplemente con esto tocas fa y ya tendrías un acorde de fa o toca simplemente do y harías exactamente lo mismo esto lo que hace es facilitar entonces el trabajo con el sintetizador bastante interesante desde aquí cierras este panel y eso es básicamente lo que tenemos en este sintetizador ese es el 80-20 obviamente como te indico si abres euforia los controles son comunes a los tres así que ya si entiendes uno cómo funciona entenderás obviamente los otros dos ya lo que resta es que probemos escuchemos algunos sonidos de fábrica con este sinte de los que vienen allí que ya son el punto de partida sobre el cual podemos nosotros empezar a crear ok estamos acá estamos acá no ¡Gracias! vamos a euforia escuchamos algunos leads para hacer videojuegos vamos a órganos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!